¿Qué ha pasado con Miriam, la hermana de Marta Higareda? En la familia Higareda hay mucho talento, además de Marta, Miriam también ha tenido una carrera como actriz. Miriam ha aparecido en una serie de películas y telenovelas, incluyendo Mujer Comprada y Emperatriz. También ha trabajado en series estadounidenses como The Good Wife y en CIS Los Ángeles. En 2022, Miriam protagonizó la película Encontrando el fin del mundo. La carrera de Miriam Higareda está en ascenso y seguramente seguirá cosechando éxitos.